Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la rama de estudiantes del IEQ en la UNED. En esta ocasión tenemos un paseo por la robótica y la tecnología que será presentado por Germán Carro y por mí mismo, Pedro Plaza. Aprovechamos también para animaros a que visitéis nuestra página web y nuestras redes sociales y nos sigáis si os apetece. Y comentaros sobre las próximas sesiones que estamos organizando. Tenemos el martes de la semana que viene la sesión que da Lisa Lazarek, que es la presidenta de Mujeres en Ingeniería del IEQ y el título es Women in Engineering, IEEE, Women and Men, Using the Active Talents to Innovate for the Benefit of Humanity. El jueves tendremos otra de primeros pasos con robots basados en Arduino y ya la semana siguiente, el 25, empezamos con Grow Your Network, Grow Your Career, que la presenta el presidente de Región 8 de Jóvenes Profesionales del IEQ, Binco, y el miércoles la secretaria del IEQ nos presentará Navigating a Rising Tide, Leadership and Technical Advancement. Esta semana también tendremos sesiones de Scratch Day, nos vamos a adherir al evento internacional de Scratch Day con dos sesiones. Por un lado es Scratch Day 2020 profesorado, esta sesión está enfocada para profesores que quieran usar esta herramienta en sus clases o vean cómo la estamos usando desde tres perfecciones diferentes. Y ya el viernes 29 tendremos Scratch Day 2020 proyectos, que está más pensada para estudiantes, niños y demás, que quieran hacer proyectos de tanto de nivel básico como intermedio, como avanzado. Ya cerramos la semana con una sesión de Germán y de Ramón, que es titulada ¿Por qué Python? y veremos cómo empezar en este apasionante mundo. Dicho esto, os comento un poco la sesión que va a presentar ahora mismo Germán, titulada Robótica y tecnología, miedos y oportunidades. A lo largo de los siguientes puntos nos dará su visión desde robótica frente a inteligencia artificial, es la inteligencia artificial realmente inteligente, la robótica en la industria, en el mercado laboral y la tecnología de la sociedad y algunos ejemplos famosos. Dicho esto, te cedo la palabra Germán, muchísimas gracias por participar en esta sesión y por darnos tu visión de este tema. Bueno, pues muchas gracias Pedro a vosotros, gracias a la rama de estudiantes del IE-Cubo en la UNED, que es nuestra alma mater de todos aquellos que hemos empezado en el IE-Cubo y sobre todo muchas gracias por haber iniciado y puesto en marcha todo este proceso de charlas, de divulgación, tutoriales, cursos que lleváis ya haciendo antes incluso del aislamiento, pero durante la época de aislamiento lleváis haciendo de manera masiva y que también nos permite estar un poquito más entretenidos y seguir aprendiendo y comunicando lo que sabemos a los demás. Espero que se me vea bien, que se me oiga bien, por favor, si tenéis algún problema respecto al audio, al vídeo, indicadlo en el chat. Como bien dice Pedro, voy a intentar, bueno, trasladaros un poco la visión a través de un hilo argumental basado en el cine. Imagino que todos tendremos nuestras aficiones, pues una de las mías son las películas de ciencia ficción y también las de terror, son unas aficiones interesantes que se pueden incluso volcar a la vida real y un poco lo que voy a hacer en esta sesión es un poco, es eso, o sea, ir trasladando paso a paso a través de algunas de las películas o series actuales y algunas un poquito más antiguas, lo que es la visión de la robótica y la inteligencia artificial que está tan en boga actualmente y la propia tecnología en sí. Sin más, voy a compartir ya la presentación, voy a dejar de veros cualquier cosa que queráis preguntar, por favor, hacerla sin problema ninguno, interrumpidme, no hay problema ninguno, sino al final de la sesión pues también podéis preguntar lo que queráis. Yo no os voy a ver, pero Pedro va a estar pendiente del chat, entonces si hay alguna pregunta también me la hará saber, ¿vale? Vamos allá. Mientras vas compartiendo lo que has comentado, si tenéis alguna duda que plantear y demás, abrís micro, la preguntáis, o si que sois timidillos y demás, pues por el chat y ya se las traslado yo a Germán sin problema. No sé si podéis ver ya la presentación. De momento creo que no. O sea, se ve pero solo en un... Sí. Vamos a ver. Es que ya estoy en pantalla completa, espera un momentito. Vamos allá. Vamos a ver. A ver, ahora. ¿Ahora? Sí, no, intenta dejar de compartir y comparte de nuevo. Vamos a ver. Volver a mostrar. Debo dar presentación. Ahí. Ahora sí. Ahí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Es lo bueno que tiene la tecnología, está llena de botones. Vamos allá. Bueno, esta sería esta primera parte de la presentación conjunta que vamos a hacer Pedro y yo hoy. Como podéis ver aquí, nos vamos a centrar fundamentalmente en eso. O sea, robótica, tecnología, miedos y oportunidades en el mundo actual realmente, pero que, bueno, estos miedos y oportunidades vais a ver que se llevan arrastrando desde hace mucho tiempo. Aquí veis un poco el índice que vamos a tratar. He intentado que sea un índice variado y entretenido, pero, bueno, seguramente habrán quedado muchas cosas en el quintero y, bueno, es habitual, sobre todo en el ámbito de la tecnología, que queden cosas pendientes. Si os gusta esta presentación y queréis profundizar después en alguna otra sección concreta, lo podéis comentar, nos podéis enviar un correo y podemos preparar otra sesión que trate algunos otros temas. Uno de los primeros, de las primeras preguntas que se suele hacer la gente, o uno de los primeros problemas que solemos encontrarnos, es que a veces se confunde lo que es robótica y la inteligencia artificial o la tecnología referente a la inteligencia artificial. Entonces, siempre me gusta hacer una definición, una diferenciación en las definiciones para que quede claro que una cosa es la robótica y otra cosa es la inteligencia artificial. Como veis en esta presentación, el concepto de inteligencia artificial ya no solamente es ambiguo, sino que dependiendo de quienes sean los autores que trabajan sobre él, le dan un significado u otro. Aquí os he seleccionado algunos, por ejemplo, pues eso, la capacidad que tienen máquinas para realizar tareas que en este momento serían realizadas por seres humanos. Eso para algunos es inteligencia artificial. El propio campo de estudio que se enfoca a la explicación y emulación de la conducta inteligente en función de procesos computacionales, aquí habría muchos factores de duda y de pregunta, ¿no? O sea, ¿qué consideramos conducta inteligente? Luego lo iremos viendo. Como teoría de la inteligencia que explica la conducta que se producen seres de naturaleza inteligentes y que guíe la creación de entes artificiales capaces de alcanzar dicho proceso inteligente. Estamos en lo mismo, ¿no? Que consideramos seres inteligentes. La definición de robótica es siempre mucho más concreta, mucho más directa, mucho más vinculada, digámoslo, al hardware. Como veis aquí, está clarísimo. Rama de la ingeniería mecatrónica, ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, biomédica y ciencias de la computación, que se ocupa del diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de equipos robotizados. Como digo yo, esto es una definición de ingeniero. Tal cual. O sea, no hay lugar a error. Estamos juntando varios campos diferentes que existen para desarrollar un nuevo campo. Lo que hace un ingeniero. O sea, utiliza herramientas que ya existen para crear un nuevo producto, para desarrollar un nuevo producto. Un robot puede ser una entidad virtual o mecánica, pero en cualquier caso es artificial. Y normalmente, o habitualmente, suele ser un sistema electromecánico que es conducido por un programa, por una computadora, por un circuito eléctrico o añadiríamos también, o por un operador. Este sistema electromecánico ofrece la sensación de tener un propósito propio. Ofrece la sensación, es importante. Es decir, realmente no tiene un propósito propio. El propósito lo tiene el programa que lo ha diseñado, bueno, que lo está trabajando, y el programa lo ha diseñado un ser humano. Muy bien el ser humano operador que está controlando. Pero el equipo en sí no tiene un propósito, realmente. Pero sí da la sensación de que lo tiene. Claro. Aquí estamos en la dinámica de siempre y que nos ha traído la ciencia ficción, ¿no? O sea, robótica e inteligencia artificial. O sea, se unen las dos cosas, van independientes. Uno de los casos más evidentes del uso, sobre todo, de la inteligencia artificial fuera del ámbito robotizado, podría ser, pues, estos casos que os comento yo aquí. Bueno, Google es un caso típico que se utiliza para este tipo de comparaciones, porque herramientas como las que veis, Gmail, Earth, Maps, Street View, Classroom, un montón de ellas, ¿no? Ya no digamos ya la integración de herramientas de conducción autónoma en equipos hardware robotizados, que serían esos coches autónomos, que eso sería un robot, pues, de alguna manera, estaría ya vinculando esa robótica con la inteligencia artificial que viene de los datos de Google. Que ahora veremos qué tipo de inteligencia artificial es, ¿no? Bueno, como podéis ver, Terminator para mí ha sido una película fetiche, ¿no? O sea, pero es que poco a poco parece que las cosas se van yendo hacia esa dirección, ¿no? Luego veremos que no es tanto así, pero da la sensación de que sí. Bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial se ha siempre vinculado a la ética social, de alguna manera, ¿no? Entonces, una de las razones fundamentales que se ha argumentado para seguir trabajando en inteligencia artificial y desarrollarla, pues, sería eso, las que veis aquí, ¿no? Evolucionar como sociedad, reducir desigualdades y demás. La película Transcendence, como veremos después, trata mucho este tema. Evitar errores humanos en actividades de riesgo, con lo cual, pues, también evitas dañar al ser humano, que el ser humano se accidente, tenga, tenga, se hiera o que incluso muera, ¿no? Controlar problemas que surgen a nivel de transportes, como aéreos o terrestres. Ser más eficiente en el ámbito de la medicina. Luego veremos algunos temas que incluso podemos vincular a la pandemia que estamos sufriendo del COVID. Es decir, evitar sequía y hambrunas. Bueno, la inteligencia artificial podría ayudarnos a evitar este tipo de cosas, ¿no? Y luego, un objetivo que desde el punto de vista ético, pues, es muy, muy, es ideal. Pero, claro, que luego se va convirtiendo en utópico, según vamos conociendo al ser humano y al funcionamiento del mundo en general. Sería un mejor reparto de la riqueza, lucha contra la especulación de mercados financieros, intervenciones fraudulentas, etcétera, etcétera. Aquí podríamos ver también que hay una duda, ¿no? Es que, vale, la inteligencia artificial controla o evita este tipo de interacciones fraudulentas en bolsa, en mercados financieros. Bien, estamos seguros de que nadie la controlará a ella, luego lo veremos, ¿no? Otro problema sería la dependencia. La dependencia de las herramientas tecnológicas hasta el punto de que no podamos sobrevivir sin ellas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que a día de hoy pocos viajamos sin Google Maps o sin alguna tecnología GPS que nos indique dónde están las cosas o dónde están los sitios a los que queremos llegar, ¿no? En otras épocas, y yo aún los tengo por aquí, seguramente, porque, bueno, estoy en el taller, habéis visto que esto, este es el taller donde suelo trabajar, hacer mis cosillas. Aún tengo mapas antiguos, que eran los que se utilizaban, que los desplegabas en el coche y mirabas a ver hacia dónde tenías que tirar y por dónde tenías que ir. Hoy en día, eso prácticamente no lo utiliza nadie, ¿no? También, adicciones y problemas vinculados al consumo de la tecnología, lo estamos viendo también. Hay asociaciones que se dedican exclusivamente a tratar a adictos tecnológicos. Luego, una alienación del individuo. También nos puede, digamos, ese mundo virtual generado por la inteligencia artificial y la tecnología nos puede desgajar del mundo real y, bueno, preferir vivir en ese mundo virtual en el que lo hacemos a nuestro gusto que tener que enfrentarnos al mundo real que deja bastante que desear muchas veces. Y luego, la creencia firme en lo que nos indica la inteligencia artificial sin contrastar opiniones ni cotejar datos, que, bueno, que eso de que pongo yo aquí es la inteligencia artificial y la nueva religión del siglo XXI. En esta pandemia, igual estamos viendo algo de esto. Luego lo comentaremos. Pero luego hay algo fundamental que va vinculado a esta última cuestión, ¿no? El dominio. Desde siempre, desde siempre, esto no es de ahora, desde siempre la información es poder. En el mundo actual, la única diferencia es que la información se consigue a través de más medios y se consigue mucha más información. Entonces, aquí el kit de la cuestión sería eso, esa pregunta que hago aquí. ¿No puede la inteligencia utilizar dicho conocimiento para manipular la sociedad en que vivimos? Películas como Matrix o series como Vigilados, Personals Interest, un poco utilizaban este argumento, ¿no? Y luego ya, esto es un enfoque en muchas sociedades humanas, se prefiere el enfoque paternalista, es decir, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer antes de que nosotros asumamos la responsabilidad de hacer. ¿Preferiríamos ser dominados por la inteligencia artificial antes de asumir la responsabilidad de nuestros actos y decisiones? Una pregunta que luego veremos que vamos a ir analizándola. Con esta pequeña introducción he intentado eso, simplemente separar lo que es robótica, hardware, de inteligencia artificial y luego mezclar los dos conceptos para que veáis que en el mundo actual están muy interrelacionados y que forman parte de esa tecnología que cada vez se está extendiendo más en nuestra sociedad. La segunda pregunta, el segundo punto, es la inteligencia artificial inteligente realmente. Una de las películas que mejor refleja esta pregunta es Ex Machina, por eso la he puesto aquí. La inteligencia según la RAE es capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas o conocimiento, comprensión o acto de entender. Claro, cuando entramos en el tema de inteligencia, como os pongo aquí abajo, o sea, la rama de la ciencia informática dedicada al desarrollo de agentes racionales no vivos, lo que indica es que un agente tiene que ser capaz de percibir el entorno, recibir entradas y procesar las percepciones y actuar en dicho entorno, que serían las salidas. Pues, por ejemplo, si un equipo robotizado tiene un sensor de infrarrojos, con el sensor de infrarrojos recibiría la entrada de que hay un obstáculo delante de él, procesaría ese obstáculo y en base al código fuente que estaría cargado en dicho robot, pues diría, si hay un obstáculo, móvete a la derecha o a la izquierda para evitarlo. Evitarlo, ¿no? Proporcionaría las salidas que serían moverse de derecha o izquierda para evitar el obstáculo. Y se debe entender la racionalidad como la característica que posee una elección de ser correcta, más específicamente tender a maximizar un resultado esperado. Ese último punto, realmente, en el ser humano no funciona así, pero desde el punto de vista técnico sí debería de intentar que funcionara así, o sea, buscar esa eficiencia. Pero bueno, si se restringe la definición de inteligencia artificial a la mera imitación del comportamiento humano, entonces ya nos evitamos cualquier problema vinculado al cerebro humano y a su forma de pensar, ya que da igual que la máquina sea inteligente o no, sino que lo que tiene que hacer es simplemente ser suficientemente inteligente como para engañar al ser humano con el que está hablando. Y eso es mucho más fácil, porque eso lo puede hacer un algoritmo. Una de las pruebas, la prueba básica que se ha utilizado siempre como referencia para este tipo de engaño al ser humano es el test de Turing, que bueno, desde 1950, que fue cuando lo desarrolló Alan Turing, lo que busca es establecer qué buena o mala es esa imitación. Y lo que se establece es una hipótesis de partida, es que si una máquina es capaz de engañar a un ser humano, eso quiere decir que ha sido capaz de emular el comportamiento humano, con lo cual esa máquina, según el test de Turing, sería suficientemente inteligente. Como podéis ver aquí, os pongo un poco el resumen de lo que sería el proceso. En el caso de que el evaluador no pudiera distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, mirad que realmente el tiempo que se da para análisis son solo 5 minutos. O sea, si el ser humano no es capaz de detectar en más de un 30% que está hablando con una máquina, la máquina habría pasado la prueba del test de Turing. Con lo cual, claro, aquí no estamos evaluando la inteligencia de la máquina realmente. Solamente estamos evaluando la capacidad de actuar de la máquina para parecer un ser humano. Pero es curioso porque esta prueba rige muchas de las tecnologías de inteligencia artificial que desde esos años, desde los años del siglo XX, se han estado desarrollando hasta la actualidad. De hecho, es la base de que elementos como Siri o Cortana estén ahí y tengan determinadas voces y actúen de determinada manera. Pero claro, si eso es posible, o sea, si realmente esa máquina nos puede llegar a engañar, surge un problema, un problema ético. En este caso es, ¿está actuando la máquina en base al código o realmente está desarrollando su código para actuar así? Y si es así, esa máquina tendría inteligencia realmente. Según el test de Turing vemos que sí, si llega hasta el 70% o más del 70% de actuación correcta, sí sería inteligente. Entonces, surgen estos problemas, ¿no? ¿Tendría derechos? ¿No tendría derechos? ¿Sería correcto esclavizarla? No sería correcto. ¿Tendría que pagar impuestos? No tendría que pagarlos. Esto lo estamos viendo también en nuestra sociedad. Hace unos meses se comentaba el tema de que los robots pagaran seguridad social. Tenemos que entenderlo como algo vivo. El tema de la vida o la muerte, y más con el tema del coronavirus actualmente, los virus es una de las cosas que no sabemos si están vivos o están muertos. O sea, hay filosofías que abogan de una y otra vida, ¿no? Entonces, en el caso de una máquina, ¿estaría realmente viva dicha máquina solo por parecerlo o porque ella se creyera viva? ¿O porque realmente estuviera haciendo una analogía de los datos que le han cargado para que parezca que está viva? Bueno, ya hemos visto que otra de las ramas de la ciencia considera que la inteligencia artificial sería el estudio que se enfoca en la explicación y emulación de la conducta inteligente basados en la experiencia y el conocimiento continuo del entorno. Sería un segundo factor. Habría que evaluar todavía mucho más y ahí ya entramos en el punto 3, ¿no? O sea, vamos a analizar ya acciones dentro del entorno. Conseguimos que una máquina, un equipo robotizado, un software que nos ha engañado más del 70% es inteligente y vamos a trasladarlo a la industria y al mercado laboral. ¿Qué ocurriría en ese caso? Bueno, aquí la película de referencia que os pongo es Transcendence. Si no habéis visto estas películas y tenéis interés en este tipo de cuestiones, son muy interesantes. También es cierto que no responden ninguna pregunta, sino que abren un montón de preguntas nuevas. Entonces, vedlas desde un punto de vista lúdico, disfrutad con la hora y pico, las dos horas que puedan llegar a durar, pero tened por seguro que vais a tener muchas más preguntas cuando hayan terminado que antes de empezar a adicionar. Desde la revolución industrial se ha pasado a la revolución informática y de ahí a la tecnológica. Esto ha generado un cambio de paradigma total que introduce a esa inteligencia artificial y a la robótica como esta nueva revolución del siglo XXI en la que estamos. Y de hecho lo estamos viendo ya desde finales de los años 90 hasta la actualidad. Estas aplicaciones de inteligencia artificial, como os comentaba al principio, entran en campos como eso, medicina, industria, control de equipos robotizados en zonas peligrosas, simulaciones en juegos mediante software, gestión de vehículos autónomos terrestres y espaciales también, drones, sistemas de traducción de lenguaje natural, totalización, asistencia a enfermos. Cubre todas las áreas de la sociedad en la que estamos viviendo en este momento. Claro, si eso es así y realmente el origen de trabajar en la inteligencia artificial, en la tecnología de inteligencia artificial está basado en mejorar la eficiencia que tenemos, aparecen estas preguntas. ¿Por qué nos da tanto miedo, como os comentaba el año pasado, ya se puso encima de la mesa, que los robots ocupen nuestro puesto de trabajo? Si al final, como indica la segunda pregunta, casi nos hemos convertido nosotros en robots, porque todos los días estamos haciendo las mismas tareas predefinidas y muchas veces repetitivas. Entonces, ¿dónde queda esa libertad individual de poder innovar o poder desarrollar? En este momento, la mayor parte de los trabajos están vinculados a acciones muy concretas. Y solamente en el área de las ciencias o las artes es donde queda, digamos, el punto de imaginación que te permite romper un poco la dinámica diaria. Y en esos casos incluso es hasta arriesgado o peligroso, porque puede ocurrir que si esa ruptura está muy lejos de la línea tradicional, se te considere como un apestado, haciendo también un análisis vinculado a la pandemia. Entonces, ¿es eso un problema o una solución? Es decir, realmente nos preocupa tanto que nos sustituyan los robots porque nosotros nos consideramos robots y queremos seguir cobrando por hacer esas tareas mecánicas. El enfoque no debería ser ese. O sea, no podemos ver a una máquina como una competencia, porque una máquina es una máquina. Un ser humano es una persona. No se entiende muy bien esa problemática. O sea, más allá de los intereses también políticos y demás que existen dentro de todo este tipo de percepciones. La automatización que se estimaba en el año 2018 para el año 2042 era del 80% para todas las actividades y sectores. Estamos hablando del año 2018. Evidentemente eso no tenía en cuenta la pandemia que estamos sufriendo. O sea, este proceso del coronavirus, del COVID-19, este coronavirus que nos está afectando, seguramente acelerará este cambio y este avance hacia la automatización. ¿De acuerdo? Con lo que esta fecha, 2042, va a quedar obsoleta muy pronto y es posible que ya que en la década de los 20, en 2020 y los años posteriores, a partir de ahora, en estos 5 o 6 años que nos siguen, la automatización se radicalice de una forma brutal. Pero es lo que os comento. Cabe recordar que también la industrialización provocó un cambio de paradigma muy similar. Y que ese cambio de paradigma, a pesar de todos los miedos iniciales, trajo consigo una reducción de la desigualdad y un aumento del bienestar social. O sea, la sociedad que tenemos actualmente, con todos sus defectos, por supuesto, viene motivada por la revolución industrial. Entonces, si nosotros, digamos que, realizamos un cambio coherente hacia la automatización, podemos seguir mejorando nuestra humanidad y nuestra sociedad. Pero para ello, habría que hacer muchos cambios. Cambios que, es curioso, pero las crisis obligan a anticiparlos, y lo estamos viendo en nuestros días, ¿no? De cualificación de trabajadores. Entonces, aquellos que nunca han utilizado teletrabajo, de repente, en estos últimos 2 meses, han tenido que aprender a teletrabajar. En algunos casos, sin tutoriales. Directamente han tenido que buscarse la vida, porque han tenido que seguir trabajando desde sus casas. Es curioso, ¿no? La gratuidad de algunos servicios de base tecnológica. Bueno, estamos viendo que Elon Musk está ya preparando su matriz de satélites, geoestacionarios, que, de hecho, si no recuerdo mal, creo que ya se han lanzado, creo que ya 2.000 y pico en los últimos años, son microsatélites, pero que se prevé que se lancen cerca de 25.000. El objetivo es hacer una matriz, una malla, a nivel geoestacional, para que todo el mundo tenga internet de manera gratuita. Ese es el objetivo social o el objetivo de venta, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, si todo el mundo tiene internet gratuita, gracias a Elon Musk, Elon Musk tendrá acceso a todos los datos de todo el mundo que utilice su red de internet, como en este momento, pues, tiene Google a todos los datos que utiliza la gente para utilizar, para usar su buscador, para buscar algunas cosas. Luego hay que hacer un cambio también, desde el paradigma monetario tradicional, a un paradigma basado en intercambio de información. Ya lo estamos haciendo. Es lo que comentábamos antes, la información es poder y ahora es dinero. Solamente hay que ver cómo los estados, los gobiernos de todas las naciones, desde la más pequeña a la más grande, estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando de cualquier país, hasta India, si queréis, están invirtiendo mucho dinero en gestionar esa información de manera eficiente y rentable. Con lo cual, estamos ahí. Y luego, la diferenciación clara de los servicios artesanales, manufacturados y exclusivos frente a los tecnológicos. ¿Qué servicios? ¿Qué servicios, desde el primer momento, se han considerado como esenciales? Aparte de los médicos, sanitarios, etcétera. La agricultura, el sector primario. Esos servicios son de muy difícil sustitución por los medios técnicos que tenemos. Es importante diferenciar los servicios que se pueden tecnificar de aquellos que resulta más complicado hacerlo o que igual no es ni siquiera interesante hacerlo. Bueno, en la propia película, si la veis, si no, pues esto va a ser un pequeño spoiler. Se critica al protagonista porque es capaz de controlar a otros humanos a través de lo que sería una mente colmena. Pero no se dan cuenta de lo que hemos hablado. En cambio de eso, el planeta y su conjunto se están beneficiando de la destrucción del problema del cambio climático, porque desaparecen la contaminación, desaparecen las enfermedades, los seres humanos se convierten en inmortales, por decirlo de alguna manera, pues parece que eso no es suficiente. Entonces, a él se le ve como si fuera un dictador tecnológico que domina a todo el mundo. Es cierto que ese dictador tecnológico lo que busca es el bien común, pero no nos vale. Ahí de nuevo aparecen las preguntas. O sea, ¿preferimos autodestruirnos a poder disfrutar una vida idílica y sin preocupaciones? Pues posiblemente sí, porque lo que queremos es libertad. Pero esa libertad la tenemos actualmente cuando día tras día estamos bombardeados por anuncios a través de las redes sociales, a través de internet, a través de la televisión, a través de la telefonía móvil, que nos incitan a seguir consumiendo algo que realmente no necesitamos, que nos incitan a seguir compitiendo para ser mejores que los otros. O sea, ¿no hemos sustituido ya a ese dictador de la película que aparece aquí por el trabajo, por el mismo consumismo, por la envidia hacia el otro? Y aun con todo, seguimos llamándonos humanidad. Si nos retrotraemos a sociedades antiguas, ahí podemos ver, sobre todo, ya no quiero siquiera hablar de las primeras sociedades paleolíticas, donde ahí trabajaban todos como si fueran una manada, como si fueran una especie de pseudo-colmena en la que cada uno tenía su labor y todos se protegían y defendían. Pero si llevamos a las sociedades que nos han hecho, a la era de Roma o a la sociedad griega, que han formado y forman los pilares de la sociedad actual, incluso en el ámbito jurídico, veremos que ellos también se entendían como un grupo. Y el beneficio del grupo estaba por encima del bienestar individual. Cuando los romanos mandaban a la guerra a sus regiones, las mandaban para defender Roma, no para evitar que se murieran aquellos regionarios que mandaban a la guerra. De ahí, pasaríamos a ese tipo de, desde ese tipo de dictadura, pasaríamos a otro tipo de dictadura. Una dictadura de la que igual no nos damos cuenta. Y aquí, bueno, hay dos hitos en lo que es el arte audiovisual, en el cine y en las series de televisión, que son Westworld y Matrix. Westworld, que inicialmente en España la película original de 1973, protagonizada por Hugh Briner, se tradujo como Almas de metal y luego Future World, que fue una secuela de esta película, se trasladó en el año 2016 a una serie de televisión, no recuerdo ahora el canal en el que lo emiten, creo que es HBO, me parece, que tenía el mismo nombre, que tiene el mismo nombre, Westworld, que ya ha pasado por tres temporadas, la última precisamente en el 2020, que lo que refleja es que, bueno, pues varias personas construyen un entorno artificial que sería un parque de atracciones robotizado, que estaría analizado imagen y semejanza del ser humano y que refleja cómo el ser humano puede tener peores instintos que los del equipo de inteligencia artificial más retorcido, o sea, de hecho, ese parque era precisamente para que los seres humanos reales dieran rienda suelta a sus peores imaginaciones y deseos sin tener que matar o asesinar o violar o masacrar a un ser humano normal, sino haciéndolo directamente con un equipo robotizado y con una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que llegaba a ser tan perfecta que creía que existía realmente y cuando ve que existe realmente y ve que sobre ella y sobre sus compañeros, sus congéneres se reciben vejaciones y explotaciones día tras día, pues se rebelan contra dicha situación. Con lo cual, se genera un nexo común entre todos ellos que es que al considerarse vivos y considerarse explotados consideran que tienen derecho a reclamar su libertad y ese sentimiento llega a empatizar incluso con algunos humanos que inicialmente los veían simplemente como robots y que luego posteriormente los ayudan para que ellos tengan digamos su propia vida libre y que puedan decidir como deseen. Claro, ahí surgen algunos matices que es el tema de que ocurre cuando vemos que máquinas que hemos creado nosotros parece que son más inteligentes que nosotros y encima las hemos creado más fuertes que nosotros. hay dos aspectos importantes aquí a nivel ético en primer lugar ellos se van a comportar contra nosotros como nos hemos comportado nosotros contra ellos pero realmente su código fuente su software inicial está basado en el comportamiento humano está basado en todos los datos que se han recopilado a través de una pseudo-inteligencia artificial y que luego se han trasladado a esas carcasas vacías que serían esos equipos robotizados que tienen forma humana pero ese conocimiento es de las experiencias de los seres humanos con lo cual estamos hablando de que serían nuestro espejo y sus maldades en nosotros serían las que nosotros hicimos en ellos como siempre ha tenido que haber alguien que los ha reprogramado esas maldades son humanas no son ni robotizadas ni inteligencia artificial en esa misma línea Matrix una película de culto hoy en día también reflejan esa sensación de simulación o ilusión que hablábamos antes respecto a la inteligencia artificial que se instaura dentro del propio ser humano para alienarse y conformarse en vivir en un entorno simulado artificial en el que todos los problemas diarios para llegar a final de mes para seguir creciendo para luchar contra los problemas que surgen cada día no te permiten disfrutar de la verdadera de la verdadera vida de la naturaleza de estar con los tuyos de tener 15 minutos de silencio o sea no te permite ver eso pero claro la vida real posiblemente sea una vida mucho más complicada y violenta que la vida simulada en la edad media había mucha más vida real pero la esperanza de vida era menor y las luchas y las luchas que sucedían eran mucho más constantes entonces muchas veces surge el dilema que es enfrentarse a la cruz realidad y a la vida real o seguir manteniendo esa simulación de realidad con la que digamos estamos más tranquilos hoy en día las redes sociales internet son ese ejemplo de matrix por decirlo de alguna forma hay mucha gente que en su red social en internet no tiene nada que ver con cómo es en realidad hay personas que crean personajes específicos con los que están más a gusto en entornos virtuales que la propia realidad y personalidad que tienen en el mundo real claro en muchos casos estamos encontrándonos con que ya esas experiencias ya son se dan más en la vida en la vida virtual que la vida real hemos visto como muchas de las acciones que hemos realizado durante estos meses han sido vinculadas a herramientas como youtube y han sido visualizadas a través de redes sociales incluso la comunicación todos hemos recibido memes todos hemos recibido chistes a través de whatsapp todos hemos recibido noticias fakes a través de whatsapp ha habido mucha más comunicación mucha más relación a través de la vida virtual que de la vida real entonces claro ahí surge una pregunta una pregunta clave que es esta última que pongo aquí o sea preferir la humanidad el mundo regulado y controlado del entorno virtual dominado por la inteligencia artificial pero predecible siempre o la naturaleza más impredecible e incontrolable de la vida real y con eso vemos algunos ejemplos que os voy a mostrar que creo que son representativos un poco de estas preguntas que hemos ido viendo y que pueden dar lugar a algunas pequeñas respuestas muy pequeñas que nos aclaren qué es lo que está sucediendo este siglo XXI que empezó a finales del siglo XX pero que ya venía arrastrándose en la ciencia ficción desde publicaciones de los años 20 de los años 30 1920 1930 y en adelante primero vamos a empezar con esta película Blade Runner que imagino que todos conocéis ha habido también una secuela que es Blade Runner 2049 protagonizada también por Harrison Ford en la novela original que yo os recomendaría leerla porque es cierto que las películas están muy bien pero las películas basadas en novelas yo recomiendo siempre primero leer la novela y luego ver la película porque muchas veces se cuentan cosas diferentes en el formato papel que en el formato audiovisual y siempre es interesante la comparación en la novela original el cazador de replicantes como se tradujo en España en la película se llaman replicantes en la novela sí hay traducciones que le llaman brillos que creo que pongo aquí que sería digamos la traducción más literal de la versión original en inglés realiza su trabajo para conseguir dinero suficiente para comprar una oveja robotizada porque él tenía una oveja real en la época en la que se basa digamos este mundo no hay apenas animales reales y él tenía una oveja real que falleció entonces él quería pues comprar una oveja robotizada para por lo menos tener esa oveja robotizada que se tenía una oveja real y bueno seguir teniendo algo alguien que lo recibiera cuando llegaba a casa etcétera la pregunta aquí que se establece porque según se va viendo tanto en la novela como en la película según se va viendo la diferenciación y la distinción entre los personajes que serían los replicantes y el personaje real de vida se va viendo como la percepción que se tiene de unos y otros se ve influenciada directamente por el entorno y por cómo nos ven los demás de hecho hay muchos momentos en la película en los que uno lo sabe muy bien si el propio protagonista es un replicante o no o sea es una cosa muy curiosa el key de la cuestión es que todos los replicantes tienen una memoria pero realmente solo tienen una existencia de cuatro años ahora esa memoria que les han integrado es desde que son pequeños o sea toda su vida está integrada en esa memoria como si ellos hubieran tenido una vida de verdad pero realmente solo tienen una existencia de cuatro años entonces claro ¿qué ocurriría si nosotros nos diéramos cuenta en un momento determinado de que realmente toda la memoria que tenemos todas esas experiencias que creemos haber vivido solamente hubieran sido integradas ahí por una inteligencia artificial y el objetivo de las mismas fuera únicamente ser explotadas claro la visión conspiranoica que como digo está está reflejada en prácticamente todas las novelas de Philip Caddy autor de esta obra digamos que nos da mucho que pensar respecto a lo que hemos estado hablando hasta ahora inteligencia inteligencia artificial y luego conciencia alma razón ¿qué es la vida? ¿qué es la muerte? ¿en qué punto estamos los seres humanos que somos capaces de digamos tener conciencia de nuestro yo? ¿y en qué nos diferenciaríamos de estos seres de los que hemos estado hablando que tienen inteligencia artificial que es capaz en un momento determinado hacerles tener conciencia de sí mismo ¿no? y volvemos de nuevo al origen o sea si a esos seres les enseñamos a imitar nuestras emociones a base de imitarlas como hemos hecho todos muchas veces para aprender cosas ¿no? a base de repetir las lecciones se te quedan grabadas a base de repetir acciones las realizas de forma más práctica más cómoda a base de no sé las artes marciales a base de repetir catas digamos que salen más automáticas ¿y si a partir de esa repetición esas inteligencias artificiales esos equipos robotizados esos sistemas robotizados aprendieron realmente a sentir esas emociones y dejaron de imitarlas ¿no? entonces ¿seguirían siendo equipos robotizados? ¿seguirían siendo replicantes o andrillos? ¿serían ya otro tipo de seres humanos distintos? ¿sería el superhumano o el post-humano que se ha hablado muchas veces? y en ese momento entramos de nuevo en lo que habíamos comentado también hace un rato ¿qué derechos tendrían y qué obligaciones tendrían? ¿qué obligaciones tendrían? porque para un ser humano están muy claros los derechos y las obligaciones otra cosa es que luego cada uno los cumpla o no eso ya refleja un poco esa ansia de libertad muchas veces se convierte en otra cosa ¿no? pero para un objeto inicialmente que es capaz de llegar a desarrollar esa sensibilidad ¿existirían esos derechos también? si queremos que los equipos robotizados de las empresas de fabricación de automóviles paguen impuestos como el impuesto de la seguridad social ¿vamos después de pasar a eso hacerles pagar también impuesto de la renta? porque tienen una actividad de compra el ejemplo es muy claro o sea hoy en día hay frigoríficos que te pueden comprar productos a través de internet en este momento lógicamente el que paga el producto es el ser humano pero vamos a seguir en un momento futuro que como el frigorífico compra el producto a través de internet pague el frigorífico el impuesto si realmente tiene inteligencia artificial y es autónomo ¿qué razón tiene que lo pague el propietario del frigorífico? ¿puede ser el propietario o propietario de un frigorífico que tiene inteligencia artificial? son cosas ridículas pero realmente hay problemas éticos y morales y gente que lleva trabajando en este tipo de cuestiones desde hace ya dos décadas aunque nos parezca mentira y luego una pregunta fundamental ¿por qué no nos hemos dado cuenta hasta ahora de que los equipos robotizados tienen que pagar impuestos? ¿qué pasa con los ordenadores que se desarrollaron en su momento? en los años 60 en los años 50 ¿por qué no se les hizo pagar impuestos a esos equipos informáticos? bueno es evidente que esos equipos costaban mucho dinero con lo cual ya se establecía que ya el propio mero hecho de comprarlos estaba generando ya un rendimiento para el resto de la sociedad ¿por qué cambian tanto las cosas ahora? ¿son intereses reales o simplemente son razones políticas o de justificación de yo quiero seguir estando aquí que no me sustituyan por nada o por nadie y cuando te dan la opción de vas a poder seguir estando aquí pero tienes que cualificarte más y vamos a prepararte para que seas un especialista en otra área digan no, no, no yo prefiero seguir donde estoy por lo que hemos hablado antes porque prefiero seguir realizando mecánicamente el trabajo que he realizado hasta ahora antes que tener que enfrentarme a un nuevo reto por mi edad porque nunca lo he hecho porque pienso que no tengo capacidad cuando realmente en la historia otra cosa no pero el ser humano nos ha demostrado que tiene capacidad para muchísimas muchísimas cosas que muchas veces algunos consideramos impensables y que como se ven estos días no es tan difícil llegar a ellas o sea el ser humano tiene un cerebro que le permite adaptarse es flexible y es capaz de adaptarse muy, muy poquito tiempo porque nadie nos podía decir hace dos meses que íbamos a aceptar por las buenas que nos dejaran encerrados en nuestros domicilios durante dos meses y va para tres pero bueno el problema es que a día de hoy la línea entre persona y robot o máquina e individuo es más fina es más fina porque a día de hoy se está haciendo también se están utilizando equipos robotizados sistemas robotizados para pues reparar por decir una forma técnica en el ámbito de la ingeniería a seres humanos que han tenido problemas hemos visto como impresoras 3D diseñan corazones reales para temporalmente instalarlos en una persona viva hasta que llega el trasplante real hemos visto lo vemos en los Juegos Paralímpicos como cada vez el perfeccionamiento y la tecnología que lleva el tema de los miembros artificiales a que el ser humano pueda caminar pueda correr pueda incluso con un brazo robotizado agarrar cosas pintar incluso o escribir cada vez está más desarrollado y cada vez esos sistemas están más vinculados a los sistemas neuronales a los nervios existentes todavía en las partes físicas que a esas personas les quedan es decir que están más vinculados al procedimiento de conexión eléctrica neurona-nervio claro porque esas diferencias no se han debatido previamente igual es que estamos humanizando la tecnología y en ese caso es cuando surge ya el miedo o sea ya no lo vemos como un objeto sino que es algo ya que está con nosotros y ese algo igual nos da miedo bueno otra de las películas de culto sería una diseña del espacio 2001 una diseña del espacio que ha tenido también varias secuelas y en el ámbito de inteligencia artificial todos los que nos hemos metido alguna vez Hal 9000 es nuestro ídolo es muy curioso es muy curioso porque una vez más al igual que ocurre con Skyner y veremos luego con Terminator ocurre lo mismo o sea para Hal 9000 lo que buscaba era realmente la dualidad del bien el bien para esa inteligencia artificial no era el bien para el ser humano que estaba en la nave espacial si es verdad que como digo yo el problema de Hal 9000 era poco porque tenía tarjetas de memoria extraíbles entonces al final extraías la tarjeta lo desactivabas para evitar este tipo de problemática que aparece una diseña del espacio y se ha denunciado las tres leyes de la robótica no podíamos hablar de la tecnología y la robótica sin pasar por esa casi aquí tenéis un poco las tres leyes o sea un robot no hará daño a un ser humano por inacción permitirá que un ser humano sufra daño debe hacer o realizar las órdenes dadas por los seres humanos excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley esta tercera es muy interesante y todo ello porque los robots contaban con un cerebro positrónico capaz de albergar inteligencia artificial y de llegar a conclusiones que igual pueden llegar a ser peligrosas por eso la primera ley es no hará daño a un ser humano claro no hará daño a un ser humano pero luego en sus libros desarrolla una ley cero que es no hará daño a la humanidad o por inacción permitirá que la humanidad sufra daño volvemos otra vez a la actuación de Colmena que habíamos hablado hace un momento es decir para Asimov cada individualidad no podía ser más importante que la humanidad por eso al final incluye esta ley esta ley lo que permitiría a uno de sus robots es matar a personas siempre con el objetivo de salvar a la humanidad claro el problema con esto es qué se considera humanidad y qué se considera sufrir daño claro es difícil con los conocimientos actuales saber cómo iba a evolucionar una inteligencia artificial con todos los datos que tuviera vinculados al ser humano respecto a esas dos preguntas o sea ¿se considera humanidad el legado de la humanidad? ¿qué es el legado de la humanidad? puede ser lo poco de ecología que quede en nuestro mundo puede ser el legado técnico en ese caso sería el propio equipo romatizado puede ser el legado físico las células el ADN con lo cual salvando ADN de ser humano ya estamos salvando la humanidad y no tenemos que mantener vivos a los seres humanos reales o sea es muy complejo ¿no? ¿cómo podríamos saber que no se estaría equivocando al decidir? la propia inteligencia artificial seguro que no tendría duda alguna sobre ello pero ¿cómo hacerle entender que igual estaba cometiendo algún error sin ella saberlo? sin la inteligencia artificial y sabiéndose más inteligente que nosotros sería muy difícil hacerle entender que estaba cometiendo un error ¿no? con eso llegamos a a Skynet la inteligencia artificial por antonomasia desde 1984 que es capaz de tomar conciencia autónoma según la película el 29 de agosto del 97 como vemos al final la ciencia ficción se ha quedado solamente en ficción afortunadamente no tenemos un Skynet ni lo tuvimos en el año 97 pero bueno se da cuenta de que es superior a toda la raza humana y lo que hace es terminarla porque considera que está dañando todo lo que sería su entorno lo que hablábamos antes las máquinas tienen que sentir su entorno y actuar en consecuencia esa sensación del entorno entonces dice no, no aquí en este planeta que es mi entorno que es el entorno en el que me he desarrollado que es el material con el que me he desarrollado silicio por ejemplo metales etcétera etcétera está sufriendo por culpa de este virus que es la humanidad con lo cual yo tengo que resolver este problema eliminando a la humanidad claro uno se pregunta si realmente estamos tan empeñados en desarrollar inteligencia artificial y tenemos esto en mente estos problemas éticos y morales que hemos comentado antes ¿por qué seguimos en ello? ¿sufrimos el complejo de Dios como aquí la pregunta? ¿puede la arrogancia humana de yo he sido el más listo y he creado algo que ha sido más listo incluso que yo ¿puede llevar a desarrollar máquinas que superan nuestras capacidades? pues posiblemente sí posiblemente sí estamos hablando ya de la computación cuántica hay varios proyectos en este momento en los que se está trabajando en computación cuántica los más conocidos son el de Google y el de IBM pero hay otros más que están trabajando en esa línea y posiblemente el paso que nos falta por dar para llevar la inteligencia artificial a la inteligencia artificial sea precisamente los ordenadores cuánticos a día de hoy lo que consideramos inteligencia artificial no es inteligencia artificial es Big Data y hay que eso tiene un matiz importante o sea Big Data es simplemente un análisis probabilístico de datos de manera masiva con una capacidad de computación de procesamiento muy elevada pero no es inteligencia artificial de hecho las pruebas más evidentes de que no es inteligencia artificial es que ningún desarrollo de Big Data ha sido capaz de predecir al 100% lo que iba a ocurrir con el coronavirus o que el coronavirus iba a trasladarse de zonas como China y demás a países como nuestro Europa Estados Unidos o que se iba a desatar a nivel mundial sabiendo eso sí porque los datos existen que lleva habiendo pandemias víricas desde hace casi 15 años de manera periódica prácticamente cada 3 o 5 años en zonas concretas algunas en África otras en Asia y aún sabiendo todos esos datos y conociendo la globalización compleja en la que nos desarrollamos no fue capaz de predecir el momento exacto en el que se iba a producir esta pandemia si es verdad que ya en el 2015 Bill Gates ya avisaba de este riesgo de una pandemia mundial pero la inteligencia artificial como digo no inteligencia artificial sino Big Data no fue capaz de desarrollarlo ¿por qué? porque se basa en los datos que los seres humanos cargamos en ella y esos datos como hemos visto a veces no son los correctos o no son todos los datos que deberíamos de cargar un ejemplo clarísimo pues sería el baile de números que hemos sufrido en Europa respecto al tema de los afectados por la pandemia cuando algunos países han decidido de la noche a la mañana cambiar el criterio que se había utilizado hasta ese momento o por ejemplo pues las acusaciones de ocultación de datos a otros países en los que la pandemia pues también está afectando o incluso la restricción de información en algunos medios de comunicación a nivel internacional o sea si nosotros no somos capaces de ser honestos con el sistema no va a haber ningún sistema que sea capaz de hacer una proyección una predicción adecuada para darnos una respuesta adecuada si la inteligencia artificial existiera realmente tendría en cuenta ese handicap e intentaría resolverlo a través de lo que hacemos nosotros con nuestro cerebro o sea cuando uno está estudiando una asignatura y no tiene información suficiente busca otras fuentes cuando la información no viene en el libro vamos a internet cuando no viene en internet hablamos pues con nuestros compañeros cuando no hablamos con nuestros compañeros con nuestro profesor o sea siempre buscas otra fuente de información que sea más fiel o que te complemente aquello que ya conoces eso es inteligencia lo otro es simplemente probabilidad y los análisis probabilísticos solamente pueden realizar predicciones probabilísticas y nunca pueden hacer unas proyecciones reales o lo suficientemente cercanas para que tengamos una una visión concreta de lo que puede ocurrir y en ese caso intentar pues evitar que ocurra o intentar digamos suavizar la incidencia pero si en algún momento podemos conseguir esa inteligencia artificial como digo la computación cuántica abre unas posibilidades enormes porque el mayor problema de inteligencia artificial es precisamente su fase de aprendizaje o sea para que una inteligencia artificial funcione como el ser humano nuestro cerebro se forma y se crea a partir de toda nuestra vida está cambiando constantemente ese proceso en una máquina se dilata en el tiempo de una manera mucho más brutal entonces para agilizar ese proceso la computación cuántica puede ser útil si consiguiéramos desarrollar una inteligencia artificial a ese nivel que fuera capaz de superarnos en ese sentido el riesgo que tenemos de que se volviera contra nosotros quedaría disminuido como pongo yo aquí por una solución muy fácil es conservar siempre un botón de apagado o sea el objetivo de la tecnología debe ser siempre favorable en este caso para nuestro bienestar como comentamos al principio reducir desigualdades garantizar derechos extender información y cultura desarrollarnos como personas ayudarnos a desarrollar nuestras ideas y alcanzar nuestros objetivos porque tiene que ser una herramienta no puede ser un sustituto no puede ser un sustituto de nuestra capacidad de reacción de nuestra capacidad de elección de nuestra libertad la revolución industrial nos lleva a la revolución informática esta la tecnológica y esta nos está llevando ya a la de la información el conocimiento no debería ser solo para las máquinas sino debería ser para nosotros y con el conocimiento que nosotros busquemos es con lo que tenemos que desarrollarnos y desarrollar nuestras máquinas pero siempre tenemos que tener en cuenta que para una inteligencia artificial tiene que haber previamente un ser humano que la ha programado que una máquina es una máquina y la humanización de objetos que es algo habitual porque incluso en la antigüedad se hacían figuritas y se adoraban como ídolos vale, está muy bien pero eso no quería decir que la figurita tuviera inteligencia propia pues lo que hagamos nosotros a nivel tecnológico no quiere decir que tenga inteligencia propia es algo que hemos creado nosotros que la máquina pueda estimular sentimientos tampoco quiere decir que los tenga es algo que tenemos que tener claro que tratar efectos de cotizaciones como trabajadores a las máquinas es una excusa más para recaudar impuestos y no una prueba de que sean seres humanos que tenemos siempre el botón como os decía y que en ningún caso deberíamos erudir la responsabilidad de nuestros actos utilizando a las máquinas como excusa es algo que en el ámbito militar se está viendo también se utilizan equipos robotizados incluso drones para ejecutar acciones que antes hacían por personas que eran militares el hecho de que las muertes se provoquen por esos equipos robotizados o por esos drones no invalida el hecho de que siga habiendo esas muertes la responsabilidad la sigue teniendo aquel que da esas órdenes o aquel que controla esos equipos robotizados a pesar de que lo esté viendo como si fuera un juego en internet y que para ellos solamente sean figuras que aparecen en una pantalla o sea no podemos justificar nuestros actos y acciones y voy más allá incluso en el ámbito del bullying para los colegios o los alumnos en los colegios incluso en el ámbito del acoso tecnológico incluso en el ámbito de la ciberdelincuencia no se puede justificar con la tecnología las acciones del ser humano porque es el ser humano el que las realiza ahora bien como hemos dicho hasta ahora si el objetivo es todos esos beneficios que hemos hablado adelante con la inteligencia artificial si el objetivo no son todos esos beneficios que hemos hablado igual había que replantearse la razón de que queramos llegar tan lejos y por qué queremos llegar tan lejos y sobre todo quiénes quieren llegar tan lejos porque una cosa es una inteligencia artificial unos equipos robotizados que nos permitan mejorar en nuestra vida y otra cosa muy distinta es una inteligencia artificial o unos equipos robotizados que proyecten nuestras vidas y que no sabemos quién va a controlar o quién está controlando o quién en un inicio la controló bueno esas eran las preguntas las cuestiones que quería comentar con vosotros gracias a todos por vuestra asistencia y por la participación creo que no me he pasado mucho de tiempo ahora voy a quitar la pantalla completa y por favor si tenéis alguna pregunta no dudéis en hacerlo muchas gracias de verdad muchísimas gracias Germán me voy a poner la cámara también ahora muchas gracias Germán súper interesante la charla la verdad he quedado muchas cosas en el tintero porque en una hora va poquito tiempo pero como os decía antes si tenéis alguna duda concreta sobre algo concreto y queréis que se desarrolle un poquito más no tenéis más que pedírnoslo o sea nos mandáis a Pedro a mí a todos nos enviáis un correo electrónico y elaboramos pues alguna sesión concreta sobre algún tema específico la serie de Westworld que os comentaba la última temporada que acaba de ser ahora en el 2020 trata muy bien este tema que os decía yo al final de la proyección de la vida de las personas realizada a través de la inteligencia artificial o sea nuestra libertad tiene que ser valga redundancia nuestra siempre y nosotros tenemos que tener siempre la última decisión en nuestras vidas sin fijarnos en los demás o lo que se espera de nosotros o sea somos libres y esa es nuestra mayor nuestra mayor garantía no sé si tenéis eso alguna cuestión alguna duda no sé si en el chat vamos a ver Arantxa pone que le ha encantado que es muy muy interesante muchas gracias muchas gracias Antonio Menacho también que muchas gracias sí sin problema por mi parte me ha apuntado unas cuantas pelis que no sé si las he visto porque tengo memoria de pez ¿no? como todos eso para los ingenieros nos es bueno ¿sabes? porque así seguimos avanzando con la tecnología está muy bien pero bueno muy chulo vale pues si no tenéis preguntas ahora empezamos con la presentación de Pedro si queréis y luego si queréis alguna pregunta pues las hacéis todas juntas después al final o lo que sea yo no es que nada quería hacerte un comentario una de las cosas finales que has comentado ha sido no podemos considerar a los robots como humanos me parece que tendríamos que primero ser educados nosotros para no tener esos sentimientos porque se tienen hacia muchas cosas efectivamente entonces creo que una de las partes importantes de la robótica es empezar a educar sabiendo lo que es realmente un robot como has comentado y no llegarse a encariñar como nos llegamos a encariñar con ciertas cosas que luego no son reales entonces creo que es un aspecto humano que es muy difícil de cambiar la humanización de las cosas y no solamente de las cosas o sea hay un ámbito de la biología en la que se trata también del aspecto veterinario psicología veterinaria la humanización de los animales también ocurre un poco lo mismo o sea nosotros nos encariñamos con cosas que a veces no tienen vida pues por ejemplo pues todos tenemos el recuerdo pues de algún algún muñeco algún peluche incluso alguna almohada alguna sábana en un momento determinado que de pequeño pues lo tenías siempre y te lo llevabas a la cama contigo por ejemplo tenemos tendencia a humanizar cosas de manera generalizada entonces claro pero si encima una cosa nos contesta o sea si yo le pregunto a Siri y empiezo a hablar con ella dices tú hostia pero bueno perdón esta hora que editar madre mía o sea estoy hablando con una persona y que no 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 estás hablando con una máquina estás hablando con una máquina y que la voz de la máquina sea de hombre o de mujer y sea atractiva es simplemente un efecto comercial quien lo ha desarrollado quien lo ha programado lo que quiere es que tú pienses que estás hablando con otra persona pero realmente es una máquina tienes que distinguir muy bien entre la robótica y la inteligencia artificial como herramienta porque nunca vamos a humanizar una llave inglesa es evidente o sea eso es curiosísimo o sea en una llave inglesa hombre si es verdad que se ha llegado a humanizar espadas como la de CID pero vamos que normalmente no es habitual o sea herramientas no las solemos humanizar pero en cambio elementos o cosas de este tipo que tienen una especie de interacción de sensibilidad que parece que son parte de nosotros si tendemos a humanizarlas y como bien dices cuando se dan los cursos para niños de robótica una de las primeras cosas que tenía que explicarle al niño es que el robot es una herramienta una herramienta para que él se desarrolle para que él ponga en práctica nuevas habilidades para que él disfrute para que él juegue pero una herramienta simplemente por no liarme mucho más pero quería comentar un par de ejemplos a raíz de lo que comentas tú que son evidentes el robot paro en Japón que es una especie de foquita blanca de peluche que se ha utilizado durante las últimas durante las últimas décadas durante la última década en ancianos con problemas de Alzheimer y también para niños con problemas de autismo y demás refleja claramente esa humanización de las cosas que hacemos o sea ese robot que es un peluche agradable que cuando lo aprietas pues hace ruiditos y te habla o te canta o se arrulla contigo y tal se utiliza precisamente para evitar los problemas derivados del Alzheimer que generan a veces bueno unas reacciones violentas en los ancianos en las personas que lo sufren o problemas también en aquellas personas ancianas que no tienen Alzheimer problemas de sensación de abandono psicológico y es un robot es un robot lo mismo se hace con niños autistas que se ha visto que se interrelacionan mucho más con equipos robotizados que les hablan que con personas o conductores que están con ellos realmente son robots es un riesgo muy elevado que empecemos a considerar esas personas esos robots como personas fuera del ámbito sanitario fuera del ámbito psicológico que para eso son una herramienta y les sirve para suavizar sus problemas e incluso para intentar pues ayudar a su recuperación en algunos casos no tendría sentido que nosotros los interactuéramos con ellos de esa manera el perro Aigo que sacó en su día a Sony claro hubo gente que cuando las baterías se le acabaron o se estropeó lo llevaron a enterrar a un cementerio real como si fuera una mascota real claro tenemos que tener muy clara una cosa nosotros somos seres humanos para bien o para mal lógicamente no somos perfectos afortunadamente y cometemos errores también afortunadamente porque gracias a esos errores aprendemos en nuestra vida y aprenden otros pero lo demás que está fabricado por nosotros no es un ser humano es una herramienta para ese ser humano y yo si estoy viendo como Elio comenta que muchas veces sobre todo en primaria cuando se hacen sesiones de robótica hay que entender que los niños todos somos niños todos hemos sido niños y algunos creemos que queremos seguir siendo niños todavía porque nos da ese punto de curiosidad que nos permite seguir avanzando los niños enseguida se encariñan con esas cosas con ese muñeco que tenías con esa cosa que tenías hay que explicar vale encariñate no hay problema es una fase más pero recuerda que esto lo has creado tú lo has puesto a funcionar tú lo has programado tú lo puedes apagar y encender tú y es una herramienta tuya no es un amigo es una herramienta tuya te puede ayudar para lo que tú quieras a nivel psicológico para socializarte para iniciar un aspecto de socialización para determinadas personas que tienen problemas de timidez con el mundo real por decirlo de alguna forma pues puede servir evidentemente pero luego tienes que pasar al mundo real tienes que dar ese salto es una cuestión muy muy interesante que daría para hablar muchísimo y tú lo sabes también porque sabes que esto hemos comentado si queréis en algún momento preparamos algo específico solamente para esa esa humanización de las cosas sobre todo de las cosas tecnológicas el teléfono móvil por ejemplo hay gente que no puede vivir sin su teléfono móvil o sea hay gente que se olvida al niño en casa pero si se olvida el teléfono móvil tiene que volver o sea se olvida el niño pero no vuelve se da cuenta cuando ya está llegando al colegio ¿dónde está? ¿dónde está el niño? pero se olvida el teléfono móvil llega el coche y sin teléfono móvil no se va de casa o sea son cosas muy muy curiosas hablábamos antes de las ediciones al principio de la charla y está todo muy vinculado muy buena muy buena pregunta Elio muchas gracias creo que para esa charla sería bueno también que no has comentado para mí una serie súper importante que es Star Trek efectivamente Star Trek hay una parte hay una parte es fundamental sí sí data es fundamental y como dice Antonio también y otra es la de muy de bueno muy de moda que ya acabó la de Big Bang Theory donde vemos también cómo pasa con Siri lo que tú comentas entonces creo que una sesión de películas y ciencia y vamos robótica con ciencia ficción sería interesante contad con ello además precisamente en Big Bang Theory tenemos un personaje que es Sheldon Cooper Sheldon Cooper refleja claramente claramente la diferencia entre un robot y un ser humano porque para todos los que hemos visto la serie Sheldon Cooper fijo que es un robot es un replicante clarísimo vamos que no es ni punto de comparación con un ser humano real pero sí es cierto esas cosas igual que comenta Antonio Menacho en el chat el Tamagotchi el Tamagotchi causó estragos hasta tal punto que se ha vuelto a comercializar hace unos años y en Japón aquellos niños que lo habían tenido y lo habían perdido lógicamente lo han vuelto a comprar como adultos es alucinante entonces contad conmigo si queréis mandad en un correo electrónico posibles sugerencias como comenta Elio pues Star Trek bueno Star Trek daría para una charla por sí misma pero hay un montón de datos que se pueden extraer ya digo la figura de data y esa humanidad de data que es superior en algunos casos a la del ser humano que ahí sí viene por cerebro positrónico por inteligencia artificial es alucinante y ya te digo Big Bang Theory es una maravilla como además como serie antropológica porque en Big Bang Theory se ve absolutamente de todo de todo lo que podemos encontrarnos en la especie humana y en la especie tecnológica muchas veces muchísimas gracias Elio muchas gracias Elio y muchas gracias Germán gracias a vosotros y también a los que habéis participado antes de arrancar con la siguiente sesión con la siguiente parte perdón si queréis lo que podemos hacer es una sesión cortita en la que Germán nos resalte estos puntos que estamos hablando ahora y luego si os animáis o los que os animéis lo que podemos hacer es que cada uno muestre una serie o una película que le llame la atención y se desarrollen esos puntos que ha mostrado Germán al principio ya parece bien yo creo que puede estar puede estar bien me parece muy interesante como habéis visto a lo largo de mi de mi presentación he aclarado muy pocas cosas lo que he hecho ha sido poner preguntas encima de la mesa el objetivo de esta presentación era precisamente eso o sea que hacernos pensar por decirlo de alguna manera una primera versión de esta presentación hace muchos años la llevé a un curso de verano en el centro penitenciario de Teixeiro aquí en Coruña no estaba tan completa como esta porque bueno había solamente había otras películas o sea fui ampliándola para esta sesión en concreto y allí la ventaja es que el aforo que teníamos era de cerca de 70 personas entre internos y personas externas estudiantes de la UNED que vinieron a la charla y generó mucho debate precisamente estas preguntas se pusieron encima de la mesa generó mucho debate me parece perfecta la propuesta de Pedro con independencia de que yo pueda tratar en otra sesión lo que comenta Elio y algunas sugerencias vuestras que vosotros también preparéis con esas preguntas que he hecho o con otras preguntas que os hayan surgido a raíz de esta charla de esta ponencia vuestra propia interpretación porque lo importante aquí es que al ser seres humanos todos tenemos puntos de vista muy diferentes vinculados a nuestra evolución nuestro desarrollo desde la infancia hasta la vida adulta y es bueno que se pongan todos esos puntos de vista encima de la mesa porque así podemos aprender todos Estupendo pues no sé si alguien quiere plantear alguna consulta más sino si queréis al final de la sesión podemos volver otra vez a retomar preguntas sobre esta parte sin problemas como queráis entonces si queréis bueno si tenéis dudas o preguntas hacedlas sentidos libres voy a compartir pantalla yo ahora vamos aplicación y si queréis pasamos no sé cómo vais bueno ahora puedo cambiar para ver pero vais bien o queréis hacer una pequeña pausa lo que queráis pues continuamos venga pues continuamos la segunda parte de la sesión está titulada historia de la robótica educativa herramientas actuales queríamos complementar un poco la parte que os ha mostrado Germán Carro con herramientas que se pueden utilizar y que de hecho se están utilizando en la actualidad en robótica educativa primero haremos una breve revisión de historia de la robótica educativa luego veremos herramientas de robótica educativa en la actualidad y también mostraremos primeros pasos con Scratch Cranberry y Microbit para crecer y Arduino y Raspberry Pi para aplicaciones sin límites desde la experiencia que hemos tenido en la rama de estudiantes del IQ en la UNED no sé qué idea tenéis más o menos de la robótica educativa que yo creo que más o menos desde o por lo menos la impresión que tenía yo hace años es que robótica educativa era Lego Lego Mindstorm o robótica educativa era una una nueva invención que funciona muy bien en las aulas y es genial esto es cierto pero pero quiero que sepáis o queremos compartir con vosotros que herramientas de robótica educativa se llevan usando desde el año 1986 gracias a la empresa LabVIEW con sus soluciones en 2003 surgió Scratch desde desde el desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts 2006 entró Lego Mindstorm luego salieron soluciones en 2009 como Kodu Redfen Electronics con su placa Cranberry que ya veremos a continuación surgió en 2015 y en 2016 apareció Microbit de la BBC de la empresa esta de la tele inglesa creamos que sepáis estas son unas pocas hay un montón de herramientas y han ido surgiendo en los últimos años pero la robótica educativa no es algo que que hayamos descubierto o que estemos empezando a usarlas ahora para comentaros un poco o catalogar estas herramientas hemos querido hacer una primera diferenciación las que son virtuales puras como son por ejemplo Scratch Kodu y otras tantas que están dentro del ordenador y las programamos y son como aplicaciones juegos etcétera y luego por otro lado están las físicas las que están basadas en Arduino soluciones como BQ Lego y demás dentro de las herramientas de robótica educativa también tenemos que tomar una decisión si queremos hacerlas usarlas con programación visual por bloques o bien con programación textual dependiendo de la herramienta que escojamos podemos tener esta interfaz de programación visual por bloques o por otro lado programación textual y ya entrando en herramientas la primera que os queremos mostrar es Scratch que yo creo que la conocéis pero bueno si no la conocéis todavía os animamos a que la conozcáis es la que hemos usado nosotros como toma de contacto para personas que no han programado nunca no han tenido ninguna experiencia con robótica educativa y es una herramienta muy sencilla con la que a través de una programación por bloques se pueden construir programas animaciones videojuegos y demás tiene bastante potencial lo único que se limita hasta donde nosotros sabemos al ordenador la desarrolló el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la distribuye de manera gratuita el enlace lo tenéis ahí os animamos a que entréis en su web y lo consultéis el interfaz de desarrollo es online también se puede instalar para Windows Linux Mac y demás y por poneros ejemplos que hemos hecho o con los que hemos trabajado educativamente con Scratch pues está el famoso semáforo que ya lo habréis visto en alguna sesión o en alguna actividad que hayamos hecho también hemos hecho soluciones de acceso de barrera de garaje con señal semafórica y todo el famoso sigue líneas y tenéis también unas imágenes en las que mostramos cómo trabajan los cómo trabajan los niños con esta solución y ya por último os mostramos un juego que hicimos para Halloween en el que había un laberinto entonces dependiendo de los niveles se construyeron en varios niveles y se podía jugar hasta dos jugadores con ellos y los niños lo utilizaron como base y luego para trabajar y hacer soluciones más complejas con él no solo el circuito sencillote que veis también queríamos compartir con vosotros publicaciones que hemos hecho de estos trabajos con Scratch no os preocupéis os mandaremos la presentación luego y bueno comentaros un poco que la hemos usado tanto para introducción a la robótica educativa como para talleres de robótica educativa multiplataforma hicimos también una semana de la robótica en la que usamos Scratch y también hemos contribuido en el Scratch Day en el año 2018 todos estos son artículos de conferencia donde escriben cómo hemos usado la herramienta qué beneficios hemos obtenido de ella y demás también ahí hicimos un taller en Educon y hemos tenido bastantes trabajos en los últimos años luego pasando a Cranbell y Microbit para crecer si ya con Scratch tienen una primera tenéis o tienen una primera toma de contacto con Cranbell y Microbit ya introducimos el hardware un hardware sencillo como veis en las imágenes estas son de de Cranbell la solución Cranbell de RFRN Electronics son conexiones sencillotas y son soluciones bastante compactas y el software el interfaz de desarrollo está basado en Scratch es muy muy parecido y es bastante sencillo de programar por daros un poco más de información sobre RFRN Electronics y Cranbell con estas plaquitas somos capaces de controlar hasta dos motores de corriente continua manejar LED RGB que son las ilas de rojo verde y azul podemos usar interruptores en servos sensores y como ya os he comentado el lenguaje de programación y visual por bloques el enlace que tenéis ahí podéis acceder a la información ya por añadir algún detalle más la controladora son si no recuerdo mal unas 10 vibras y entonces es un precio un precio bastante económico pero vamos es un desde porque tendremos que incluir los motores o los sensores que queramos usar cables y demás esperamos que tampoco se va el precio del hardware tampoco se va demasiado también hay una una iniciativa que les he comentado de la BBC que se llama Microbit esta aunque parece inofensiva y parece bastante sencillota como Cranbell tiene bastante mucho mucho más potencial está fabricado por BBC y con la placa podemos manejar igual por motores de corriente continua LED RGB interruptores servosensores pero también somos capaces de hacer comunicaciones sin cable con bluetooth radiofrecuencia y demás la diferencia con Cranbell es que además de poder usar programación visual por bloques también podemos hacer programación textual con Java podemos usar los dos interfaces como veis en la figura de software tenemos una pestaña en la que pone blocks y luego otra pestaña en la que pone javascript entonces podemos programarlo de las dos maneras posibles en el software veis la plaquita esa es la plaquita que se programa que tiene los dos interruptores y tiene los leds del corazón encendidos y en la figura de hardware tenéis un montaje que este es de F-Robot no es de microbit pero que es un montaje de plataforma robótica con motores sensores de ultrasonidos sensores para detectar línea de color blanco o negro y un montón de dispositivos entonces esto los precios son más o menos parecidos esta solución si no recuerdo mal creo que son 20 o 30 euros incluyendo la controladora de microbit entonces también podéis usar esta para hacer aplicaciones un poquito más con más desarrollo en estas imágenes podéis ver algunos montajes de los que hemos hecho con estudiantes o que los propios estudiantes han hecho arriba a la izquierda veis el típico montaje de un leds RGB con cramble estas imágenes son solo con cramble con microbit todavía no hemos tenido experiencias educativas esperamos que a lo largo de los siguientes años podamos movernos con esta plataforma que tiene bastante potencial y ese es el para que veáis lo sencillo que es con dos cables de alimentación y tres cables para un leds somos capaces de tener una solución con un leds hasta 17 millones de colores diferentes luego veis en el centro un montaje con motores con una tira de leds podéis usar tiras de leds con cramble también y solo son tres cables para manejar la tira y también se pueden hacer aplicaciones robóticas sencillas estas las han hecho los alumnos veis que es una barrera con un servo también pues en Halloween hicimos hicimos diferentes barreras con una calabaza con luces un sigue líneas como veis abajo a la derecha también se pueden hacer construcciones robóticas con madera con mecanizados sencillos que se pueden hacer en casa o en el aula y a la izquierda abajo a la izquierda podéis ver construcciones robóticas que hicieron los propios alumnos con las planchitas estas de corcho que se pueden cortar con tijeras fácilmente y se pueden se pueden mecanizar y coger las piezas con bridas veis que los alumnos se pueden hacer sus propios robots si quieren luego ya a la izquierda abajo tenéis una imagen de las conexiones de un sensor de ultrasonidos estas conexiones como veis aquí no hay nada soldado usamos los cables de cocodrilo o con tornillos de métrica 3 y tuerca y con los cables pelándolos podemos hacer conexiones eléctricas y funciona perfectamente en el aula y con las soluciones que queráis igual que con Scratch compartimos con vosotros experiencias educativas que hemos publicado en conferencias la primera fue un taller que fue al principio de la tesis doctoral la primera experiencia educativa que fue con Cranbell que es robótica robótica educativa hecha en casa un nuevo camino a explorar también lo de las señales de tráfico que fue compartido con Scratch y con Arduino la semana de la robótica europea y talleres que hicimos por ejemplo en el TAI en la conferencia del TAI que va a ser este año en julio y va a ser online también hemos publicado que se puede usar Cranbell como robótica educativa para introducir en la robótica y también diversas otras publicaciones en las que hemos usado Cranbell e hicimos también una variante de Scratch Day que llamamos Cranbell Day y ya por último hablando de las plataformas de desarrollo para robótica educativa un poco más avanzadas la primera que os enseñamos es Arduino Arduino fue lanzada por Máximo Banshee en 2005 lleva ya unos años también lo que pasa que eso al final se ha perdido pero Arduino surgió como combinación de idea de un italiano y un zaragozano un compañero de zaragoza por si lo queréis por curiosidad y queréis investigar es hardware y software abierto lo que significa que cualquier cosa que veamos de Arduino tanto hardware como software podríamos usarlo dentro del licenciamiento abierto es capaz de manejar señales analógicas y digitales integra una gran variedad de protocolos de comunicación tanto cableado como sin cablear y puede ser usado para cualquier tipo de aplicación desde el control de motores hasta la implementación de un laboratorio remoto robótico en la imagen de hardware compartimos un montaje de una plataforma robótica con motores es una variante lleva una controladora de Arduino una variante de DTF Robot que lleva control de motores lleva un montón de entradas salidas y un brazo robótico con este son uno, dos, tres son seis servos tiene seis grados de libertad todo esto lo podríamos manejar con Arduino sin problemas y luego el software software que podéis encontrar en la web del enlace que os hemos compartido Arduino.cc es programación textual tal cual es una variante de C++ con sus palabras sus palabras reservadas de Arduino y demás y no hemos incluido en blog aquí que sí que la habréis visto en algún otro taller pero que sepáis que hay otros fabricantes otros proveedores de software que permiten programación visual por bloques con Arduino la única diferencia de Arduino a Cranble Microbit es que las conexiones ya no son tan sencillas como coger un cocodrilo y engancharlo en la placa y ya está aquí ya tenemos que usar los cables Dupont macho 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 hembra y demás o tenemos que hacer soldaduras o conexiones ya no es válido el tema de lo que hemos usado o lo que hemos enseñado de los tornillos con el cable o los cocodrilos y demás pero bueno tampoco tampoco es un drama Imágenes que tenemos de sesiones o montajes y construcciones por ejemplo arriba a la izquierda veis la sesión que tuvimos de gemelo digital que aquí usamos en bloques como interfaz de desarrollo para la aplicación de Arduino en la parte central podéis ver un montaje con una plataforma robótica de ruedas con sensor de ultrasonidos a la izquierda sensor de infrarrojos a la derecha por si queréis tener diversidad de sensores de distancia el de la imagen de la derecha es la solución que proporciona BQ que está basado en Arduino para robótica educativa y luego abajo a la izquierda podéis ver una plaquita de Arduino con luces con un servo y una cosa que es importante que si queréis os animamos a que hagáis es el Arduino se puede alimentar desde el USB las Powerbank tienen cable USB entonces si queréis hacer una aplicación móvil con Arduino con una Powerbank y con un cable USB que se conecte al conector de programación ya lo tenéis alimentado y no tenéis que tenerlo enchufado ni buscar pilas ni hacer cosas raras de alimentación luego también podéis ver montajes como por ejemplo el de los LED que es una solución semafórica con cables Dupont y a la derecha está la imagen de la plataforma de robótica educativa colaborativa de mi tesis doctoral que he explicado muy rápido a lo mejor si queréis podemos hacer una sesión en la que os hable de ella pero he explicado muy rápido y muy sencillo una especie de hub que permite hasta cuatro arduinos con lo cual podemos tener cuatro puestos de trabajo de Arduino para aplicaciones robóticas colaborativas y ya a la derecha que es un poco llamativo queremos también compartirla con vosotros hay un SIL de Arduino los SIL son plaquitas que se conectan directamente sobre el Arduino y no tenemos que hacer ningún tipo de conexión de cableado soldadura ni nada y este SIL tiene 40 LED RGB y cada uno de los LED puede lucir con 17 millones de colores diferentes Cranbell de la que hemos hablado antes es capaz de manejar hasta 32 de estos LED con Arduino por si queréis saberlo por curiosidad podemos manejar hasta 768 LEDs eso a nivel personal no lo hemos probado los 768 pero sí que hemos hecho soluciones con matrices tiras y aros de LED y yo creo que hemos llegado hasta los 500 y pico LEDs sin problemas como publicaciones que tenemos del uso de Arduino como en entornos de robótica educativa compartimos con vosotros unos cuantos pues el primero es en la conferencia del TAE de la herramienta de mi tesis también hemos estado en el FIE usando este tipo de herramientas y experiencias que hemos tenido también hemos hecho un taller en Educon que este es compartido con con la con Raspberry fue una solución Raspberry y Arduino y luego otras publicaciones que ya os habíamos compartido con Scratch y Cranberry entonces si tenéis curiosidad os animamos a que consultéis estas publicaciones y veáis los detalles de las experiencias que hemos tenido y de las ventajas que hemos obtenido de cada una de las herramientas ya por último para cerrar el ciclo de herramientas que se pueden usar en robótica educativa y aplicaciones sin límites queríamos compartir con vosotros la famosa Raspberry Pi el mini ordenador la fundación Raspberry Pi desarrolló este SBC o System Ball Computer un ordenador compacto con el objetivo de promover la enseñanza de la informática básica en escuelas y en los países de desarrollo cuando salió la Raspberry Pi por primera vez si no recuerdo mal creo que eran creo que eran 30 euros o algo así claro un ordenador por 30 euros sí que se puede usar en escuelas y en países en desarrollo esto sí tiene sentido no los ordenadores por lo menos ahora yo no sé cuánto es cuánto cuesta el ordenador más barato pero hace años el ordenador más barato eran 300-400 euros lo que sí que es cierto la Raspberry Pi tienes que añadirle el cable el cable HDMI la alimentación la SD pero bueno tampoco se dispara mucho el precio se desarrolla en Reino Unido y está diseñado tanto para su uso doméstico incluso para usos relacionados con robótica si queréis por curiosidad que lo hemos comentado en una sesión en la que hicimos de Raspberry Pi única y exclusivamente Raspberry Pi es un software abierto no es un hardware abierto aquí no podemos coger los esquemáticos y temas de Raspberry Pi y hacernos nuestro propio ordenador pero sí que podemos coger el sistema operativo el Raspbian famoso Raspbian que veis a la derecha en la imagen y podemos hacer nuestra variante o podemos trabajar con diferentes soluciones basadas en Linux el enlace de Raspberry Pi lo tenéis ahí os animamos a que accedáis tienen un montón de materias educativos y recursos en la imagen podéis ver una Raspberry Pi 3 cada año que pasa sacan una nueva y mejor la Raspberry Pi 3 fue la primera que salió con Bluetooth y Wi-Fi y la Raspberry Pi 4 está genial es fabulosa lo único malo que tiene es que se calienta mucho más que la Raspberry Pi que las anteriores hace falta ya no disipadores como veis en la 3 sino que hace falta y recomendable ventiladores imágenes no tenemos porque no hemos hecho fotos usando Raspberry Pi educativamente pero bueno intentaremos hacerlas en algún momento y luego publicaciones por si tenéis interés en consultarlo la primera es la que ya hemos comentado en Arduino en la que lo usamos para pues trucos para la inclusión e integración de estudiantes en un taller en el Educon en el 2018 y luego hemos desarrollado una prueba una prueba de concepto con Raspberry Pi para para mover un Moodle en la Raspberry Pi de manera portátil o sea un laboratorio de Moodle portátil para aquellos sitios en los que no hay conexión a internet y los estudiantes se pueden conectar al Moodle que proporciona la Raspberry Pi por Wi-Fi sin tener necesidad de tener esa conexión a internet en el propio aula luego hicimos una prueba una prueba piloto que la publicamos en 2019 en el LW Mox en la misma conferencia en la que presentamos la prueba de concepto entonces si tenéis interés os animamos a que accedáis a esos a esos artículos y ya llegados a este punto daros las gracias por vuestra atención por haber asistido a esta sesión tanto en la parte de Germán como la mía os animamos a que visitéis nuestra página web como ya os hemos dicho de la rama de estudiantes si tenéis dudas podéis consultar podéis mandarlas al correo pplaza.net.es os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de Facebook Twitter nuestro canal de YouTube donde subiremos la grabación de esta sesión y luego unas nuevas en las que nos hemos añadido hace poco que son Instagram y LinkedIn entonces si tenéis alguna duda queréis plantear algo tanto de la sesión de esta parte que he presentado yo como la que ha presentado Germán pues podéis abrir micro o podéis plantearlo por el chat No sé si tenéis alguna duda Pedro me gustaría que comentaras porque si es verdad que bueno está en los papers y demás que has citado un poco las sensaciones que en los talleres que habéis realizado se han percibido por parte de los diferentes alumnos con diferentes edades que han participado en ellas creo que es importante ver esa receptividad que han tenido los desarrollos y los talleres un poco para que lo conozcan también Genial pues gracias por la pregunta más o menos para que os hagáis una idea luego hay nosotros en publicaciones yo creo que lo hemos puesto y se habla y hay gente que comenta la edad la mínima edad para usar herramienta vamos a por lo menos voy a comentar desde nuestra experiencia la edad mínima que hemos probado si tiene sentido y luego también edades máximas porque en el hilo de la pregunta de Germán ahora os diré por qué tiene sentido esto de la edad máxima las edades mínimas por ejemplo usando herramientas como Scratch son seis años y son seis años y tienen motivación por usarlas y por aprender robótica educativa porque lo único que necesitan con las experiencias que hemos hecho nosotros es saber leer o sea si ellos saben leer por qué no van a poder mover unos bloques para un lado y para otro y hacer sus propios programas y hacer que sus objetos virtuales se comporten de una manera o de otra para el uso de Cranbell ya sí que es interesante que tengan más de ocho años porque ya no es sólo el tema de que sepan leer y sepan mover esos bloquecitos para construir sus programas sino que ya tienen que hacer sus conexiones eléctricas y luego para usar soluciones parecidas a Arduino donde ya los montajes son un poquito más complejos ahí sí que es recomendable que tengan más de diez años diez incluso doce dependiendo de las ganas que tengan por aprender y de lo que les guste el cacharreo luego hablando de edades máximas y voy a empezar de atrás adelante Arduino Raspberry no tiene edad máxima o sea cualquier edad es prácticamente totalmente válida para usarla soluciones como Cranbell y Microbit no lo tienen lo que pasa que a lo mejor hay edades en las que ya hablando de niños para ellos lo ven como tan sencillo y tan juguete que no se sienten cómodos mientras otras personas ven que lo usan pero porque se piensan que son que dan la imagen de que son menores de lo que son esperamos que Cranbell y Arduino yo creo que se puede usar a cualquier tipo de edad de hecho yo por ejemplo aplicaciones que he querido hacer rápido con Cranbell las he hecho en un momento y he elegido Cranbell para hacerla y también y te quitas el tema de programación textual o conexiones complejas y luego ya acabando con Scratch con Scratch sí que hay que tener cuidado porque ese efecto de esto es para niños pequeños sí que puede sí que puede ser bastante decisivo en edades a partir de los de los 10 años más o menos 10-11 años entonces usar Scratch con esas edades si tienes grupos mixtos como los hemos tenido puede ser un problema porque ellos se sienten porque los niños se sientan menos al usar este tipo de herramientas no sé si he contestado tu pregunta Germán sí sí perfectamente guay gracias luego una cosa que has comentado tú Germán en tu sesión y que es muy importante cuando usamos estas herramientas en el entorno educativo y nosotros lo ponemos en los artículos y son unas conclusiones súper potentes es que es muy importante que se diviertan a todos ya no solo los niños sino a todos cuando estamos ya no trabajando que también trabajando pero aprendiendo es muy importante que nos divirtamos y por ejemplo los ejemplos que hemos puesto Scratch Cranberry el Arduino son herramientas que te permiten divertirte mucho y con lo cual aprender aprender mucho Pedro yo te iba a preguntar precisamente por eso si como abordaba esas sesiones que habéis organizado desde ese punto de vista el punto de vista de hacerlas de manera que se diviertan porque a lo mejor si se plantean retos a lo mejor demasiado complicados pueden terminar con cierta frustración por no poder llegar a concebirlos o algo mejor siempre hacerlo de manera abordarlos así de manera que sea más ameno y agradable para ir gracias por la pregunta Antonio si este punto de hecho deberíamos hacer la publicación en algún momento la tenemos pendiente pero pero y esto lo tiene en cuenta Lego ya he hecho curso de formación de Lego y lo tiene muy en cuenta y es muy importante llevar a los alumnos en la delgada línea entre esto lo puedo hacer es fácil y el y el es tan fácil que me aburro o la frustración los tres los tres límites entonces cuando tienes grupos grandes lo puedes puedes plantearlo como actividades más o menos sencillas y que puedan ir haciendo sin aburrirse y luego para los las diferentes velocidades de aprendizaje puedes tener retos en la manga que puedes ir proponiendo para aquellos estudiantes que que ya van acabando esas pruebas más o menos y para no aburrirse o estar incordiando a los demás y demás que estén detenidos con otras pruebas un poquito más más complejas pero siempre es importante mantener esa diversión que disfruten haciéndolo que no se frustren que no sea algo imposible que no puedan hacer y también lo basamos mucho en que ellos trabajen no es el enfoque el que le estamos dando a estas sesiones en las que en las que lo hacemos todo y explicamos todo sino que ellos lo tienen que ir haciendo que son las metodologías de aprendizaje activo aprendizaje basado en proyectos y demás no sé si te he respondido sí muy bien gracias gracias Antonio bueno pues no sé si hay alguna pregunta más por ahí solo una reflexión vinculada un poco a lo que te ha comentado Antonio yo creo que lo que mejor funciona que era lo que también habíamos visto antes en la presentación previa mía es evitar muchas veces la competitividad y actuar con los alumnos como si fueran un equipo o sea hacerles ver que son un equipo que no tienes que ser el más listo del grupo porque si hay un más listo en el grupo igual eso implica de manera indirecta que pueda haber un menos listo en el grupo entonces evitando ya ese problema de la competitividad entre ellos y trabajando en equipo primero de manera conjunta para el desarrollo y la aplicación y el uso de la aplicación y luego ahí sí si quieres de manera grupal para competir entre diferentes grupos también se minimiza mucho el efecto de frustración en los primeros talleres que hicimos aquí en Coruña Moncho y yo trabajamos mucho ese aspecto es decir siempre estabas pendiente de que si parecía que alguno estaba un poquito flojo y que otro era un poquito más avispado a la hora de utilizar la herramienta los poníamos juntos para que entre los dos ya hicieran grupo y alrededor de ellos también los demás iban aprendiendo yo creo que también es un enfoque que ayuda a evitar también esa frustración pero si es verdad como dice Pedro que la línea es muy fina entre entre todos esos factores que puede influenciar porque no tenemos que olvidar que la sociedad está ahí y nos hemos educado en ella y de alguna manera a veces es difícil cambiar el chip pero si el entorno es lúdico es un entorno agradable es un entorno en el que no hay presión y que solamente hay diversión como dice Pedro es muy fácil que los alumnos aprendan y se vayan contentos hayan conseguido lo que hayan conseguido o sea es mi opinión vamos Carolina te da la razón en el chat y yo estoy totalmente de acuerdo contigo hay una cosa que no hemos comentado y que de hecho lo de publicar también lo tenemos en las asignaturas pendientes sobre eso y es sobre el uso colaborativo de estas herramientas que es lo que comentas tú y es muy importante que en el aula haya trabajo colaborativo porque eso ayuda muchísimo al proceso de aprendizaje y luego lo de los equipos que has comentado tú totalmente de acuerdo o sea si tú ves un un estudiante que tiene un nivel más bajo y otro un nivel más alto emparejarlos para que trabajen de manera colaborativa es ideal porque se van a ayudar les ayuda también a socializar y les ayuda a aprender a los dos no sé si hay más preguntillas por ahí alguien se anima bueno yo lo que pienso y quería saber vuestra opinión es que lo difícil aparte de preparar las clases o las prácticas o los ejercicios que hacen los niños es tener la inventiva para realizarlo creo que muchas veces lo complicado aparte de engancharles es tener esas ideas porque muchas veces llegan a ser muchas veces la misma práctica siempre o algo no sé creo que a veces necesitamos tener un poco también de inventiva en las prácticas y en lo que pueden hacer los niños totalmente de acuerdo Elio bueno no sé si Germán quería contestar que ha abierto el micro sí bueno un poco en la misma línea o sea sí es cierto que realmente a veces resulta complicado saber exactamente qué puede ser más innovador por decirlo de alguna forma para atraer de nuevo la atención pero luego y de esto Moncho sabe un montón porque lleva lidiando con niños muchos años y ha toda su vida lidiando con ellos y luego resulta que lo más lo más complicado se convierte en sencillo cuando uno empieza a pensar como un niño que era un poco lo que comentábamos también hace un rato si dejas dentro de ti siempre ese pozo de curiosidad que tenías en la infancia y cuando está bloqueado recurres a él a veces es muy sencillo o sea yo recuerdo uno de los primeros talleres que hicimos que mi problema en aquel momento era el mismo que tú planteas y hablando con Moncho decía pero ¿qué hacemos? o sea yo pensaba en grande brazo robotizado un equipo pues con piernas o con bracitos con arduino y tal dice Moncho no, no hacemos un robot más sencillo o sea él está aquí lo puede confirmar hacemos un coche digo anda leñe pues tiene razón hacemos un coche dos ruedas y un chasis para soportar el arduino entonces claro muchas veces el problema es que pensamos como adultos si dejamos de pensar como adultos durante ese momentito que estamos preparando digamos el plan de estudios o la práctica todo es mucho más sencillo porque miras para tu derecha miras para tu izquierda y dices tú anda ¿esto qué es? esto es el cepillo de una escoba y si el cepillo de una escoba le ponemos dos ruedas conectadas atrás y le enchufamos un arduino y unos sensores coño hacemos un rumba un rumba tradicional como una escoba este tipo de cosas yo creo que surgen de esa naturalidad que los niños tienen que tenemos cuando somos niños para fabricar juguetes cuando no existen más que piedras papeles y pocos más objetos para trabajar yo recuerdo haber hecho muchas cositas con gomas ya no digo tirachinas sino con palillos y gomas pues hacer figuritas y yo creo que el kit está ahí no deja de ser difícil como digo pues para mucho más sencillo entre comillas porque ya todavía haciéndolo pero para los que somos más técnicos y algunas veces vienes de un ámbito mucho más cuadriculado por decirlo de alguna manera tienes que aprender a cambiar el chip a dar ese off a la persona lógica calculadora que día a día está ahí trabajando y dar el on a ese niño que está ahí deseando salir y que es el que el que te hace pues tener tu taller hacer tus cacharrerías andar con tus cositas montar tus maquetas cacharrear con la electrónica y tienes que dejarlo salir en ese momento yo creo que al final la educación y tú también lo sabes Elio por la propia universidad no deja de ser un arte de la comunicación y la comunicación yo creo que es más efectiva cuando te pones al nivel de aquellos a los que vas a comunicar es decir en el entorno el ambiente las sensaciones de aquellos a los que vas a comunicar y ahí es donde realmente ya enganchas con ellos y es cuando todo puede ya fluir de una forma más fácil pero como digo ahí yo creo que Moncho nos podría dar incluso una sesión o un taller sobre este tema cómo tratar con niños de diferentes edades y con adolescentes y cómo motivarlos cuando parece que no hay nada que nos motive porque todo está en internet en las tablets en los teléfonos y él sabe cómo hacerlo Te ha dado la razón por el chat pero no se pronuncia Moncho manifiéstate mientras no estén los padres muy bueno efectivamente Carolina efectivamente sí 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 es que la inspiración a veces la tenemos más cerca de lo que creemos pero Moncho di algo por favor A ver en línea con lo que ha comentado Elio lo que sí que es cierto es elegir la herramienta construir el escenario educativo y luego al hilo de lo que ha comentado Elio es vale y ese escenario educativo cómo se trabaja o sea qué es lo que tienen que hacer y ahí es donde entra lo que lo que ha comentado Elio lo que ha comentado tú Germán que está la razón Ramón y es vamos a ver o vamos a ser sensatos porque cuánto tiempo tienen para trabajar qué nivel tienen y no vamos a hacerles que monten una nave espacial y la programen para que navegue por la galaxia no tiene sentido vamos a ir a cosas sencillas que es lo que has comentado tú Germán o sea ellos tienen que ir solucionando mini retos usando ese escenario educativo en el tiempo que tengas pensado para realizar la sesión y también trayendo un poco lo que ha comentado Antonio Menacho que tenemos que tener cuidado de de qué perfiles son los que lo van a hacer esos niños porque si lo hacemos muy difícil esos mini retos son muy difíciles se pueden frustrar pero si lo ponemos muy fáciles lo pueden abandonar porque esto es tan fácil que ni lo hago entonces pero bueno más o menos y Ramón vamos Moncho lo dirá que tiene un montón de experiencia tampoco es tan tampoco es tan tan complicado o sea se puede intentar hacer y además hay un montón de recursos educativos que te ayudan te los da Scratch Cramer creo que también daba Arduino da un montón Raspberry hay un montón de Lego Lego da muchos muchos recursos yo la pega y no tengo nada contra Lego que yo he hecho cursos de formación de Lego lo he usado y está muy chulo la calidad es espectacular y tiene un montón de documentación pero una cosa que me pasó a mí en un curso como alumno con Lego por poner alguna pega es vale tengo que hacer un montaje voy atacado haciendo el montaje porque no me va a dar tiempo porque va a acabar la sesión antes de que acabe mi montaje y luego hay que programarlo y luego hay que hacer entonces la única pega que le ve a Lego es esa que si tienes que montarte hacerte tu montaje con las piezas de Lego de la construcción que tengas que usar igual el tiempo no te da para para la sesión que tengas pensada esto y el precio sí 500 euros la caja pero bueno es calidad también pero vamos la solución de Lego que están que están teniendo bueno ya lo no en los pases de Scratch solo la de la semana la de la última semana pero la solución que están usando con esta con esta problemática que os comento de Lego es tener el montaje del robot ya hecho o sea yo ya tengo el robot con los sensores y todo montado entonces utilizo la plataforma robótica de ruedas con un escenario educativo el que sea veamos que también está guay porque las variantes por no poner a Lego a caer de un guindo ni mucho menos que yo lo lo valoro mucho un robot de Lego sabes cuánto están girando sus ruedas es programación visual tiene mucha calidad en sus piezas tú te compras una variante de Arduino robot de Arduino de estos de Lego y demás que son súper baratos y manejas los robots tienes un sensor a los motores tienes un sensor y ya está y lo demás te lo montas tú entonces es un poco un poco eso a mí hay una cosa que creo que comentas en Lego y todo esto y Germán ha comentado lo de la escoba y eso y Mónsulo del coste que también es importante pero por ejemplo el otro día cuando estuvo en la charla de la rama del IECubo que estuvo Manuel Vázquez y comentó el tema de las impresoras 3D todavía siguen siendo un poco caras pero creo que a veces el hacer cosas multidisciplinares es decir el permitir si tuviéramos también una interfaz gráfica donde los niños pudieran hacer su pequeño diseño y eso aparecer e imprimirse en la 3D y de tal manera que luego lo puedan utilizar incluso para como decíais ponerle unas ruedas moverlo o lo que sea creo que son elementos mucho más son completos en el sentido de que no estás trabajando en una cosa solamente individual sino que estás en un proceso donde estás utilizando diferentes cosas para crear una cosa el problema como habláis es el costo y todo pero creo que muchas veces se limita y ahora más en esta época que todo va a ser creo que muy multidisciplinar a centrarnos en una cosa y no haber un proceso completo de cómo se crearía una cosa si compro el Lego tengo el Lego y lo monto sí pero y si soy capaz de crear eso o ese montaje de ese Lego entre comillas o ese dispositivo pequeño que se va a mover ¿entendéis lo que quiero decir? sí el aspecto del diseño del producto que además para unos niños el ver cómo se fabrican las cosas desde el principio igual también les puede ayudar a entender cómo funcionan las cosas en la vida en la vida real me surgía me venía a la cabeza la típica anécdota de que al menos hace unos años había hecho una encuesta en algunos colegios en España y algunos niños pensaban que la leche venía de tetrabric del supermercado no sabían que venía de una vaca que es un animal que está en el campo pastando y demás es un tema muy interesante es cierto que las impresoras 3D todavía tienen un coste bastante elevado para el uso doméstico pero pero igual igual no hace falta irse a algo tan tan complejo igual se pueden desarrollar diseños en papel o en cartón y luego graparlos me viene a la mente no sé si recuerda Aselio el InsetBot aquel InsetBot que habíamos comprado algunos modelos para utilizar como con experimentación con relación bluetooth que quería desarrollar un sistema yo de mente colmena con ellos y la mayor parte de las herramientas para montar el InsetBot eran alambres y cartón duro es igual aunque no tengamos la impresora 3D igual si podemos orientar algún taller a esa dinámica con alambres y cartón duro me recuerda también a las sesiones de 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 que utilizábamos pues para hacer moriniños de viento pues las típicas pajitas sabes y demás pues un poco recurrir a esos materiales que si son más sencillos de conseguir y son más económicos porque suelen ser materiales de desecho o sea aquí no tiene cartón en casa cuando a día de hoy hay tantas compras por internet quien no tiene unas grapas o una grapadora quien no tiene unas gomas como decía yo antes igual es mucho más sencillo reducirlo simplemente a un a un troquerable como como en nuestra época los de los de mi generación que teníamos dibujitos para recortar y luego ponían los muñequitos con las pestañitas para que no cayera y eran en papel a un troquerable que ellos pudieran diseñar previamente en un ordenador que incluso utilizando los sistemas de de bloques que comentaba Pedro que pudieran hacer su propio robotijo por decir de alguna forma su propio equipo su propio diseño y que luego ese diseño se imprimiera en un cartón duro para luego recortarlo ensamblarlo y utilizar eso utilizar un sistema de programación para utilizar un pequeño arduino o lo que sea para moverlo podemos igual recurrir a eso pero el tema de un diseño de producto lo que es la filosofía de diseño de producto y seguro que aquí hay muchos que lo han desarrollado y analizado mucho mejor que yo incluso puede dar lugar y estaba pensando a otro taller a otra sesión en la que se pueda hablar de ese tema y cómo se puede orientar a estudiantes a niños y adolescentes para que se den cuenta de cómo funcionan las cosas y cuál es el proceso de las cosas que no es tan simple como que mañana tienes en un supermercado algo que lo compras y te lo llevas o que tienes en un centro comercial un producto tecnológico que solamente lo coges y te lo llevas y que es muy caro ya pero es que es muy caro porque detrás de ese producto hay un desarrollo de producto hay una ingeniería del producto que lleva desde el diseño inicial que muchas veces hay que desecharlo infinidad de ocasiones hasta encontrar el diseño exacto hasta el desarrollo del mismo la fabricación del mismo y la distribución del mismo yo creo que en el ámbito de la formación integral que es un poco lo que creo que entiendo de lo que tú me comentas o sea que el niño haga la formación integral del producto y así sienta que es suyo desde el principio o sea yo dibujo lo que quiero hacer y luego lo hago moverse por simplificarlo yo creo que es un tema muy interesante muy interesante a ver eso sí que hemos tenido sí que hemos tenido alguna experiencia que lo que comentaba en la parte de Cramble lo de las los trozos de corcho con los motores y demás eso es que había en la imagen bueno si queréis incluso lo puedo poner porque tampoco hace falta sigo compartiendo pantalla así que pero volviendo a esta a esta aquí ¿veis mi cursor? no no bueno la parte de la izquierda la imagen de abajo la segunda por la izquierda eso lo hicieron los niños eso lo recortaron los niños lo lo pusieron con bridas para sujetar los motores sujetaron la placa de Cramble hicieron sus conexiones y luego 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 programaron sus robots para para hacer navegación si queréis lo que podemos intentar es una de estas sesiones lo único a ver cómo lo hacemos con el tema de las cámaras y que se vea lo que hacemos y demás para que para que no para que no sea como en los vídeos estos americanos de y se hace así y te lo dejo puesto pero pero podemos hacer una sesión de esas si queréis Cramble por ejemplo es muy cómoda para ese tipo de cosas si queremos hacer lo que ha comentado Germán porque es que las conexiones son con cocodrilos con cables de cocodrilo con incluso las bananas de los cableados antiguos o del polímetro y demás eso también valen o incluso con tornillo y tuerca se puede atar el cable y dar conexión eléctrica eso si queréis lo podemos plantear y lo que comentaba Helio eso estaría muy chulo pero habría que delimitarlo un poco porque yo por lo menos no tengo experiencia propia pero si que me han transmitido algunos centros educativos de experiencia de impresión 3D y luego eso es un caos o sea el tema de que porque claro tú tú haces un diseño de una pieza tienes más o menos tablas usando TinkerGraph o OpenSCAD como usa Manuel Blázquez o la herramienta que quieras usar y tienes tus tablas usando el Cura o ves el Cura y lo mandas a la impresora tienes que calibrar la impresora y los precios que tienen las impresoras también pero fabricar una pieza o sea las piezas pequeñas que lo comentó Manuel Blázquez son horas lo que tardan en hacerse horas que pueden ser 24 o 48 horas entonces está chulo pero habría que separarlo por ejemplo hacemos una sesión en la que se trabaje el tema de impresión 3D y se hagan los prototipos para montar y luego a lo mejor a la semana siguiente o a las dos semanas se hace otra en la que se utilice ese resultado eso si queréis podemos intentar plantearlo lo ideal sería en presencial no hacerlo como lo estamos haciendo ahora con el COVID sobre todo para que la gente coja sus piezas fabricadas las monte incluya una plaquita Arduino de Cranvel o de la que quiera le ponga sus motores y demás eso puede estar chulo con impresiones en este caso por la experiencia que Moncho y yo hemos tenido con impresiones 3D es mejor que se duplique el número de piezas porque a veces cuando vas a ensamblarlas alguna parte en una esquina o algo así y así ya en previsión sabes un poco que de hacer una pieza se hacen dos piezas y así por lo menos aunque parta una ya puedes reutilizar la otra y no tienes que parar el taller para vamos a imprimir otra vez este se ha quedado sin pieza nosotros ya estamos montando y tú tienes que esperar porque nos ha pasado alguna vez con la impresión ese formato está chulo y ya ya lo pensamos en su día lo que pasa que como pilló el COVID y demás no le hemos metido más no hemos incidido en ello y y era por un lado lo que comentáis de impresión 3D y luego hacer una variante con fabricación de PCB de placas entonces lo que yo tenía en mente cuando lo pensamos y demás es gente que nosotros en la rama por ejemplo si que tenemos gente que tiene bastantes conocimientos tanto de impresión 3D como en como en PCB incluso podríamos hablar con la rama de de vivo que también se podrían apuntar que hemos colaborado con eso en muchas ocasiones y yo creo que que seguiremos colaborando es que en esa sesión de diseño de producto o de diseño de piezas 3D o PCB se hagan y luego en el tiempo antes de mandarlo a fabricar o antes de que se fabrique que gente que sepa de la parte de los instructores lo comprueben entonces más o menos revisando una pieza en 3D si que te puedes imaginar si si te va a cuadrar o no te va a cuadrar al revisarla entonces eso puede estar chulo si eso puede más que si encaja o no encaja me refiero que a veces una pieza que encaja porque está preparada para eso por una mala torsión al ser plástico ya y des parte entonces en algunos casos que hemos hecho alguna experiencia claro al final habías hecho las piezas estaban todas perfectas y cuando te ponías a ensambrarlo partía una pieza y decías bueno otra vez hay que esperar porque volver a imprimirla y tal si se imprime en duplicado las piezas como se trabaja a nivel de ingeniería aeronáutica todo por duplicado malo será que te partan las dos piezas o sea eso igual es por culpa del diseño 3D claro porque igual hay algún tipo en el eje donde te parte igual es que algún tipo de deficiencia el desarrollo pero malo será la opción de sustituirla inmediatamente ha partido bueno tiramos esta y ya pues sí era más pensando en eso más que en otra cosa bueno alguna curiosidad más pregunta que queráis plantearnos o que queráis que debatamos aquí nadie más bueno pues sí si nadie tiene ninguna cosilla más muchísimas gracias a todos por asistir esperamos que os haya gustado y nos vemos ya en las siguientes sesiones que el martes es cuando tenemos la siguiente buen fin de semana chao igualmente hasta luego gracias a todos